Yo zanjo el tema a cada uno que opine lo que quiera y cada uno tiene la clase que quiere tener. A partir de ahí, hoy es un día muy especial, tengo a mi familia aquí, tengo a mis hijos y lo importante es mi relación, por lo tanto, el tema ha zajado y no voy a decir nada más.